Esto es lo que no sabías de Platanito. Platanito, ¿estudiaste alguna carrera antes? Sí, yo estudié la carrera de comunicación y la carrera de piloto aviador privado. Dentro de mi carrera de comunicación llevé casi tres años la fotografía. Soy disc jockey también, sigue siendo un hobby, lo hago con mucho amor porque amo la música. Fui bombero en la Ciudad de México, bueno, en el municipio de Tizapán de Zaragoza. 18 años estuve como bombero y paramédico voluntario, obviamente no me pagaban por hacer este trabajo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Mi nombre. Es que es chiquito. ¿Algún secreto por ahí que nos quieras contar que la gente nunca antes haya escuchado de Platanito? ¿Lo puedo decir? ¿No importa? El secreto más grande que tengo es que me encantas. ¡Ay, güey! ¡Ahí nos vemos! Reportando para En Vivo, Diana Hernández. Oye, cómo no, si Diana es hermosa. Pero hermosísima. Y bueno, eso le pasa por preguntona, ¿no? ¡Preguntona!